Nuevos para el invierno y ahí son muy pocas las perennes, digamos, las que nos conviene plantar, que sería por ejemplo la clavelina, que es bianual, lavanda, uropsis, margaritas, margarita, huevo frito, los pimientitos de adorno que hasta que no eleve bien fuerte los tenemos. Hay plantas que son perennes, por ejemplo, nácar, la alegría, el hogar. El tema es que tenemos que resguardar lo de las heladas. Así que o las tapamos con la tela antihelada que viene, que es económica, es bárbara, o bueno, agarramos, lo ponemos en maceta y lo ponemos abajo de otras plantas para protegerlas del frío. Todavía ahora hay portulaca, hay escopetes, vincas, bueno, no te pones escopetón, qué sé yo, conejito, pero bueno, ya es mucho menos lo que queda ya para ahora un tiempo más antes que empiece el arco. Cuando compramos una planta nos vamos con el asesoramiento de cómo cuidarla? A mí me encanta, eso es mi parte fundamental. Le das toda la información que tenés. Sí, a mí me gusta que la gente se vaya, que sepa lo que tiene que hacer, que vuelva, que vuelve y me diga, che, sí, mirá, me dio resultado, no, no me dio resultado. Para mí lo fundamental, si hay gente, hay 3 o 4 esperando, disculpen, hagan autoservicio. Escuchen para cuando tengan una planta igual, sepan cómo cuidarla. Viste, mucha gente ya sabe bien, ya hace autoservicio y me dice, quiero estas 3 plantines. Entonces, bueno, mientras tanto les cobro 3 plantines, les doy las flores, mientras sigo con esta gente que por ahí necesitan hacer un cerco vivo, o quieren hacer una isla, un grupo de plantas, o tanto de interior, de exterior. Vendedor, qué sé yo, es algo que me apasiona ese tema, que la gente sepa lo que está comprando. Si te va a venir, si no te va a venir. Y por ahí me dicen, pero yo le quiero igual. Bueno, vos llévatela, yo te digo que ahí no te va a venir, después no me vengas, ¿eh? Y después, pero ahí, alguno viene y me dice, tenías razón, viste. Bueno, le digo yo, porque por ahí me dicen, pero qué clase de vendedora sos que no me querés vender. Y, pero le digo, yo no, a mí no es lo fundamental vender. A mí, qué sé yo, es un trabajo que hace como 20 años que hago, ya de antes de otros viveros, con mi amiga. Y siempre fue algo que me gustó mucho, ya antes de empezar a trabajar en viveros. Si no, en mi casa me hacía plantas de gajo, fiscus. Es más, yo por ejemplo, si quiero un gajito de una planta, o qué sé yo, viste, hay algo que me vino además, y el primero que viene, ¿lo querés? Llévatelo a los gajitos de los clavele, los gajitos de... Tomá, llévate esto, plantalo, vas a ver. Viste los gajos de los crisantemos, cuando vienen las flores. Y bueno, muchos vuelven, me dicen, ay, vos sabés qué lindo que los tengo la primera vez. Me dicen, la señora, la primera vez que tengo una planta, ¿qué hago debajo? Viste, le digo, que es nomás intentar. Así que bueno, qué sé yo. Y quererlas, la planta hay que quererlas. Sí, también, tenés que encontrarlas. Y el lugar, viste, adecuado. Claro. Porque no todas las plantas pueden estar en el mismo lugar. O sea, como todos, como nosotros. Sin duda. Así que sí. Irma, te voy a visitar seguido. ¿Cuándo tengo que volver? Ay, cuando quieras, si querés. Vente el jueves, viena. ¿Cuándo vas a tener novedades? ¿Cuándo vas a tener nuevas plantas? Mirá, acá llegan todos los jueves plantas. Uno siempre va renovando un poco lo que se va vendiendo. Vas viendo plantas nuevas. De San Pedro, que yo compro mucho en San Pedro, todo lo que es de exterior. Me gusta mucho la mercadería, tiene mejores precios, viene directo. Y tiene que estar viniendo pronto. Te aviso, te pego un llamadito. Dale. Porque en realidad me están faltando cítricos, me están faltando jazmines. Es como que se fue volando y, viste, con estos calores, una cosa a la otra, no venían. ¿Los precios aumentaron mucho o todavía no sabés? Sí, no, sí. Fue aumentando todo. Lo peor son lo que es macetas, plástico, fertilizante. Una locura. El otro día se me borró un precio y me puso a buscarlo en la lista. ¿Te querías morir? Era más del 50% de aumento. No la compraba la maceta. Así que sí, es contigo. Sábado a la noche, mensaje. Aumento esto, de aumento. Viste, y vos estás en tu casa y seguís viendo los aumentos. Dios. Después de el lunes llegás enloquecida para parar los precios. No, no, no terminás nunca. No terminás, porque cuando terminás de remarcar, devuelven a mandar. Y empezás, viste, cuando llega la mercadería, empezás a, bueno, a preparar los precios y ves que nada que ver. Sí, qué sé yo. Las plantas, la verdad que no conseguimos nada económico. Muy poco. Muy poco. Bueno, Irma, vamos a volver. Dale. Te agradezco esta... Muchísimas gracias a vos por visitarnos. Esta entrevista esta noche. Bueno, los espero. Cuando quieran, vení con el mate, hacer una vueltita, una recorrida. Sí, estoy viendo que el lugar está muy lindo. Tiene mucha gente que viene y da la vuelta. Hay gente de afuera que viene y que les gusta venir, así que va.